En la ciudad de Chipoleti, celebrando 112 años, y tenemos con nosotros a Mauricio Mackenzie, vicepresidente segundo del Club Chipoleti, justamente una de las instituciones más representativas de la ciudad de Chipoleti, en lo que tiene que ver obviamente con los campeonatos de fútbol, no solamente a nivel ya de la Patagonia, sino a nivel nacional. El Club Chipoleti es un club con mucho renombre, en el que se ha hablado en su tiempo en los 90, cuando estuvo en Nacional B, un equipo muy bien posicionado, y que en la actualidad continúa como uno de los grandes del interior, Chipoleti, el capataz de la Patagonia, como se lo conoce, y nosotros teníamos con nosotros aquí a Mackenzie, bueno, la oportunidad de formar parte de los festejos y de contarnos un poquito, bueno, la actualidad del Club Chipoleti, ¿no? Bueno, hola, la verdad que, bueno, primero saludar y saludar a todos los cipoleños en su día. La verdad que formar parte de la ciudad y ser representativo, dirigente del club más importante, creo que no es menor y es un orgullo muy grande para nosotros. La actualidad de Chipoleti, ¿cómo lo encuentra al club en general? No solamente el fútbol, que sabemos que están ahí peleando la oportunidad de continuar en este torneo federal, sino hablamos en general del club posicionado en la sociedad de Chipoleti. Como institución, la verdad que se ha avanzado muchísimo, se ha creado en el club un departamento de marketing, el cual nos está ayudando un montón y está trabajando en las cuestiones de imágenes, de comunicación, que son tan importantes. Creo que, bueno, es fundamental profesionalizar la institución en cuanto al manejo, en cuanto a la organización y demás, estamos en vías de eso. Ayer, justamente, se llamó asamblea para renovación de autoridades. En el mes de noviembre va a haber renovación de autoridades de comisión directiva. Así que, bueno, siempre invitando a toda la gente que se quiera sumar, a los socios que quieran colaborar con el club y participar y trabajar, que no es poco. Bueno, vías de mejorar todas las actividades y de hacer cosas por esta gran institución. Se vio un salto de calidad, ¿no?, en materia de comunicación, de imagen, y eso quizás le da un plus al club, ¿ustedes lo sienten así en comparación para ir con otros clubes de la región? Sí, por supuesto que se vio y yo creo que fue el primer paso. Nos queda muchísimo por hacer, queda muchísimo por trabajar en cuanto a gente de Cipolletti, que es hincha del club pero que no es socia, darle más comodidades para que puedan pagar la cuota, para que más beneficios a los socios, para que todos se sientan integrados y, bueno, y sientan que el club les pertenece. Un club con el nombre de la ciudad, ¿esto es una doble responsabilidad? ¿Ustedes representan más que solamente la camiseta de Cipolletti cuando viajan? ¿Lo sienten así? Porque realmente es el club quizás más representativo, ¿no? Hay otros clubes en la ciudad de Cipolletti, vamos a aclarar eso, obviamente, ¿no? Sí, hay otros clubes y los cuales también son importantes, pero al tener el nombre de la ciudad yo creo que no es poco y eso genera mucha mayor responsabilidad y mucha mayor representatividad de nuestro club cuando viajamos a otras ciudades o a otras provincias y demás. Y vos ves que el escudo del club Cipolletti está en los buzos de los viajes de los egresados, de los colegios y en cualquier cosa que se relacione con la ciudad siempre está el escudo del club. La cancha de Cipolletti está justamente hoy en pleno centro, ¿no? De la ciudad quizás estaba un poquito alejada hace un par de años, o en la actualidad está en pleno centro. Todo el club está en pleno centro. ¿Cómo llevan eso teniendo en cuenta que a lo mejor en general la densidad de la población se va alejando del casco céntrico, la gente igual se sigue acercando del club, ¿lo siguen teniendo, se entiende tan social como se sintió tiempo atrás el club Cipolletti? Sí, la verdad que las actividades, el club como quedó geográficamente ubicado en el centro y las actividades que se realizan en la calle Menchel 210, en la sede central, casi que funcionan a capacidad plena, el tema de la pileta, básquet, tenis y demás. Entonces también hay que pensar que el centro se ha vuelto difícil de transitar por la cantidad de autos, ir al club ya no es lo mismo que antes, ya no podés estacionar en la puerta, sino que tenés que estacionar a 3 o 4 cuadras porque no hay lugar. Y bueno, son todas cosas que debemos planificar y ver, replantear las actividades para un futuro, porque tenemos también el predio seguido por el municipio de Cipolletti, este año Lindero Casi Pesca, tenemos el predio Casi Pesca que funciona de maravillas y creo yo que es el más lindo como predio de la ciudad. Así que bueno, hay un montón de cosas para hacer y para mejorar y para agregarle valor al club.